1 Uno principal Vamos a poner bien todo Me ha abierto demasiado ahí, ¿no? Eso soy yo, con el escopietazo que tengo ahora Eso es una castaña, me va a comer entero el tío Tiene un Blitz aquí, en 2 Ah sí, puede aguantar, yo creo que sí Un Blitz solo en 2, poniendo una carga Está con el capitán Maradona Tengo que tener cuidado con la arriba 30 segundos, tiempo de sobra Os van a aparecer todos por la puerta de A, ¿vale? La de motos Vale, azul es este Vale, azul es este Un azul es 1 Vale, güey Tik, 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 tik Sí, Mumu Sí, Mumu Al final estaba cortando bien con los humos, tío Para que no entrara nadie desde ningún lado Que no quisiera Perfecto Alarmas Pongo ya que alarmas Un poco más para arriba, Flor Ese pone un poco más arriba El primero Vale, no hemos cerrado el garaje No, eso es una castaña Muerto, bitch ¡Pum! Compil las dos cargas de Tormai Perfecto Y se ve que era un escudo, gente Lo que no se ve que el tío justo me iba Ay, porque tengo... Ay, porque he hecho antes daño a los compis con el humo Está... Hay mucho ¡Galletón! Ventana Se va pasando por todo el mapa Ay, y hemos vendido aquello ¿Por qué? Es que aquello es muy importante, tío ¡Rug! 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 ¡Mira larga! Sí, totalmente Han abierto Alemania Gente en construcción, ¿vale, Pablo? Vale Vale No debería entrar de por la ventana Con esa posición que tienes Bueno, otro más, en principio Ah, todavía mucho tiempo No me he tirado como... Vale, dos de construcción, ¿vale? Aguanta y vale, Rug Esto, ¿cuántas ventanas? Quedan tres ventanas O sea, que los humos duran diez segundos, ¿vale? Me ha destruido Me ha destruido con el C4 Está bien igualmente, ¿eh? Claro, no nos hemos codinado bien, pero bueno Y también el tema de los humos Vuelve a pasar... Ha durado bastante, ¿eh? El sal de la ventana No sé si le he llegado a dar Pero... Murió Vale, y bien hecho, muy bien hecho, Flor O sea, es claro, si no abre en la derecha Un tema bastante complicado Claro Relaja nada más que hace disparar a la gente, ¿eh? Antes a ti Ahora disparaba a otra persona No, fue a mí de vuelta ¿Por qué diría que te tiene manía? No, igual el otro que me mató creo que fue el oro Vale, abro yo rotaciones, vale Abro yo si querés, Flor La copita esta es mejor para eso Vale He abierto demasiado, vaya busquete Creo que no hay más rotaciones por aquí Vale, aquí está algo Pongo aquí esto ¿Cómo se defiende Alemania? ¿Aquella posición? Hay tres por acá Hay diferentes maneras Yo personalmente casi nunca lo hago, ¿eh? Pero bueno, esa manera no es mala Pones ahí un refuerzo, la mira Tienes que poner eso si a lo mejor un guamai, ADS o lo que sea Pues yo no te tengo ganadas Voy repelando y meto a nadie, ¿vale? Hay tiempo de sobra Y bueno, había hecho muerto Está invertido No he entendido por qué ha hecho eso Está fuera de construcción Acaba de poner una... está fuera, ¿vale? Ventanas Ha puesto una Claymore en tu ventana de construcción Es que como ya está, no hace falta que vaya haciendo esto De hecho, lo puedo obtener a la trampa Voy a hacer como que no haya absolutamente nadie ahí Cuando queden diez segundos, meto Y este sería para la otra, meto y listo Iba a entrar por la mía, ¿verdad? Efectivamente, ¿ves? Le he dicho, ahora mismo Esto es King Sense Pero ¿cómo enseño yo esto? No puedo enseñar eso a nadie No sería capaz de explicarlo Lo más lógico para él sería Es algo que sentís Sí, exacto Es como el sentido arasnido de Spiderman Él no puede explicarlo Yo tampoco ¿Verdad, Peter Parker? Es cierto, o sea Yo sé que el sitio va a entrar por ahí ¿Vale? Porque... Es lógico que las otras... Bueno, que no ha visto absolutamente nada No ha escuchado nada en esa ventana Si yo me pongo a tirar a humo ahí En los últimos treinta segundos El sitio se va a ir ahí ¿Vale? Como lo quiero tener controlado Lo que hago es justamente eso No hago nada, no tiro nada O sea, no tiro nada y tal Vale, hemos dicho run Bueno, me lo han dicho mal Lo que no he entendido muy bien ha sido lo de IQ Que entraran rápido por la ventana, digo Vamos a ir por aquí Lo mismo hago una entrada aquí Toda la vida ¿Dónde tenemos un Racer? ¿Por qué la Twitch me rompió la cara? What? No ¿Por qué la Twitch me rompió la cara? ¿En serio? Sí, te lo juro Mala posición para subir con esta aquí Ah, no Entonces no fue la Twitch Hmm No sé que la rompió Tranqui Parece que había sido vos Pero no creo que es de abajo Puede ser que haya alguien de abajo, eh Damos un hito Si, no Pero fue muy raro Parecía como lo de la Twitch Vale, damos un hito Vale, damos un hito Dame un hito Dale Me maté Adiós, Melo No manchi No manchi, wey Es que se puede subir y fácil Joder, la primera vez que me caigo, tío En toda la dirección de eso Uy, pensaba que te caíais de cabeza, eh No te has visto la cuerda Un hacker claramente ha hecho eso, gente Yo no he podido salir posible En una habitación Hay un C4 Lo haré ahora, no lo haré Dale 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 Creo que hay un C4 Ay, que me he hecho los carteles Si lo plato ha sido muerto, eh A ver si con suerte se asoma Tiene que estar aquí en el lado derecho Esa era Ah, ese es el de escalera Tírate si quieres, te cubro yo hacia este Mira a ver tú hacia la puerta, vale Y el C4 a ver si puedes romperlo antes de... No Bueno, está en el cuartito, eh Cuartito, ¿verdad? No hay nadie aquí entonces Si, por lo menos rompió ese 4 Era para pasar para allá como lado, claro Última conmigo Bueno, me ha leído para disparar a Twitch en la boca, tú Ah, el cuartito, vale No sé, porque aunque has hecho cuartito perfectamente Iba por detrás de la mesa Pues te digo, no sé cómo le voy a pegar la cabeza a la Twitch Yo no cuestiono tu GameSense Ay, yo escucho una cosa y me la invento Eh, aquí mismo Pues si te voy por la mesa, bueno, vaya por la mesa Exacto, no está ahí, bueno, no pasa nada ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Ya